Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a este sub-podcast Solo para Católicos. Estamos transmitiendo desde los estudios musicales de vida alterna, aquí en la ciudad de Tampa, Florida, los Estados Unidos, para toda Latinoamérica, incluyendo España. Hoy en nuestro podcast Solo para Católicos tenemos un tema bien interesantísimo, interesantísimo. ¿Quién o quién creó o de dónde viene el Santo Rosario? ¿Por qué debemos rezar el Santo Rosario? Es un tema, ¿verdad?, que es muy interesante, que apasiona. También les voy a explicar de qué se compone el Santo Rosario, es decir, cuáles son las partes del Santo Rosario. Aquí tengo el Santo Rosario, tengo el Rosario aquí, este es el Rosario que siempre pongo, que tengo aquí en mi estudio de música y lo coloco siempre donde están mis instrumentos, donde están las guitarras. Este Rosario siempre lo tengo aquí, nunca lo saco, lo saco del lugar, excepto si alguien viene a rezar aquí al estudio, a rezar el Rosario. Hay una vez mi mamá que estaba aquí conmigo, venía del estudio y rezaba, lo usaba para rezar. Yo tengo mi Rosario puesto y, como verán, pero este no lo saco de aquí del estudio porque es especial, lo tengo aquí para, cerca de mis instrumentos, ¿verdad?, que son los instrumentos que utilizamos para alabar a Cristo Jesús. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, ¿quién creó, quién fundó, de dónde viene el Santo Rosario, por qué debemos rezar el Santo Rosario? Así que si no te has suscrito a este mi canal de YouTube, este es el momento para suscribirte, este es el momento, amigo, para darle like, compartir, llamar a tu vecino o tu vecina, porque este es tu podcast, solo para católicos, va a comenzar. Pues bien, quiero hacerle una breve historia de dónde viene el Santo Rosario, quién inventó el Santo Rosario, quién lo creó, quién lo propagó, por qué nosotros los católicos rezamos el Santo Rosario, por qué los protestantes nos atacan tanto y nos dicen que eso no es bíblico, que eso no está en la Biblia. Yo te voy a mostrar que el Santo Rosario está en la Biblia, y que es bíblico. Y te voy a demostrar también que como dicen los protestantes, que nosotros los católicos repetimos, repetimos, yo te voy a mostrar que Jesús también repitió, repitió, repitió cuando fue a orar. ¿Verdad? Así que si el Maestro nos puso el ejemplo, nosotros también debemos hacerlo. Ok. Primero que nada, el Santo Rosario, para eso del 1200, 1208, está este sacerdote que se llama Santo Domingo, Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? es enviado a una parte del sur de Francia, es enviado por el Vaticano, ¿verdad? Por la Santa Sede de la Iglesia Católica, es enviado a esta parte del sur de Francia, el sacerdote Santo Domingo de Guzmán, para predicarles a una comunidad que se estaba separando, tratando de separarse, una comunidad que estaba enseñando cosas diferentes a las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Ellos ponían que había un Dios que creaba lo espiritual y ellos ponían que había un Dios que creaba lo material. Por tanto, como Jesús tuvo un cuerpo material, esa comunidad que estaba ahí, decía que Jesús no era Dios, porque era un cuerpo que era material. Es decir, esa comunidad entendía que las cosas espirituales eran de Dios y las cosas materiales, como nosotros lo vemos también, son cosas de este mundo, son cosas de lo malo, ¿verdad? Pero ellos establecían que había como un Dios bueno y un Dios malo, ¿verdad? Cuando no es así, existe un solo Dios, ¿verdad? El creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Esa es nuestra fe, lo que propagamos. Y entonces el Santo Padre, el Vaticano, envió a Santo Domingo, esa parte del sur de Francia, a predicarles a esas comunidades, ¿verdad? Que estaban tratando como de separarse, separarse de la iglesia, creando doctrinas diferentes. Y entonces nos cuenta que en una aparición, la Santa Virgen María, en una aparición a Santo Domingo, le enseñó a rezar el rosario. Cuando decimos que le enseñó a rezar el rosario, no estamos diciendo que le dio el Dios de Salve, el Padre Nuestro, porque eso ya estaba, ¿verdad? Desde que Jesús vino a esta tierra, ya eso se encuentra o se encuentra o se encontraba en la Santa Biblia, ¿verdad? Simplemente la Virgen le enseñó y le dijo que tenía que propagar esa devoción y le enseñó a cómo rezar el Santo Rosario, cuál es el orden que lleva el Santo Rosario, ¿verdad? Y entonces nos dice que en esa encomienda que le dio la Virgen a Santo Domingo de Guzmán, le dijo que propagara esa devoción y la utilizara como un arma poderosa en contra de los enemigos de la fe, ¿verdad? Para los que no saben a simple vista o a simple juicio quién es Santo Domingo de Guzmán, es el fundador de la orden sacerdotal de los dominicos, ¿verdad? Y ahí quizás se acuerdan que los laicos que están en la iglesia pueden acordarse quiénes son los dominicos. Los dominicos por muchos siglos y todavía eran los encargados de predicar y propagar la fe católica, incluyendo en el principio la devoción al Santo Rosario. Ellos fueron los primeros que se encargaron de esos primeros 200 años después de 1200 de propagar la fe, el rezo, la devoción al Santo Rosario, ¿verdad? Nos dice también la historia que hay en el sur de Francia fue donde se construyó la primera capilla en honor a Nuestra Señora del Santo Rosario y ese lugar donde estaba Santo Domingo de Guzmán que luego con la aprobación del Santo Padre crea la orden de los dominicos, ¿verdad? Crea la orden de los dominicos. Y ahí fue donde hicieron la primera capilla. Durante todos los siglos posteriores, ¿verdad? Todos los santos, los padres, todos los papas han tenido una devoción especial con el Santo Rosario. Nuestra Señora la Virgen María cuando nuestra madre cuando se ha aparecido en Fátima, en Lourdes ha insistido en que se rece el Santo Rosario. ¿verdad? Y ha prometido una gracia a quien reza el Santo Rosario. Este... Los dominicos estuvieron por más de 200 años haciendo crecer la fe del Santo Rosario, ¿verdad? A través del convento que se creó, a través de las prédicas en diferentes países, a través del mundo. Se le han atribuido muchos milagros al Santo Rosario. La Virgen, la Virgen le dice al Beato Alano, 200 años después de la propagación del Santo Rosario en el 1400 algo, la Virgen le dice al Santo Beato que los milagros que continúen propagando el Santo Rosario porque los milagros que se van a conceder a través del Santo Rosario no caben, no van a caber en los libros. Miren lo que les dice lo que les dice Nuestra Señora Nuestra Santa Madre la Virgen María al Beato Alano. Continúen propagando la devoción al Santo Rosario y les prometo que todos los milagros que se harán en honor no caberán en los libros. Es increíble todas las promesas que tenemos por parte de Nuestra Señora del Santo Rosario y una de las promesas es que quien rece constantemente mi Rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario. El Santo Rosario es un escudo contra el infierno. Destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. Recuerden que Santo Domingo Guzmán fue enviado ahí porque había herejías. ¿Verdad? El Santo Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Interesante. En el corazón de los hombres el Santo Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y las eleva a desear las cosas celestiales y eternas. El alma que se encomiende por el Santo Rosario no perecerá. El que con devoción rece mi Santo Rosario considerando su sagrado misterio no se verá oprimido por la desgracia ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador preservará en perseverar perseverará en gracia si es justo y todo caso será admitido a la vida eterna. Es decir que el que reza el Rosario con devoción no como el papagayo con devoción meditando en lo que está rezando meditando en los misterios que cada casa está rezando dice la Virgen María que perseverará que triunfará y podrá llegar a la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los sacramentos. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los sacramentos. Es decir que el Señor no les va a mandar a buscar sin haberse confesado sin haber obligado sin haber tenido la unción de los enfermos. Esa es una promesa que el Señor les hace a quienes son devotos del Santo Rosario. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas de mi Rosario. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la Corte Celestial. Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesucristo. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestignación de gloria. Estas son algunas de las muchas promesas que Nuestra Señora la Virgen María le hizo a Santo Domingo le hizo al Beato Álamo para que continúe propagándose la fe del Santo Rosario para que las personas continúen rezando el Santo Rosario es decir que la persona que reza el Santo Rosario está bajo la protección de nuestra Santa Madre la Virgen María ¿verdad? Porque así ella se lo ha pedido a Papá Dios a su Hijo Jesucristo. No es que la Virgen María es un Dios no es que la Virgen María está por encima de Jesús ni por encima de Dios ¿verdad? Como dicen los hermanos protestantes que nosotros decimos no, no. La Virgen María está por debajo de Jesús por debajo claro que sí porque no es Dios Dios solo uno en las tres figuras Espíritu Santo Dios Hijo y Dios Padre ¿verdad? La Virgen María es una intercedora en la Madre de Jesús y que Hijo cuando una madre le pide algo no se lo concede ¿verdad? Y más si Dios así lo ha querido mis hermanos para los que no comprenden para los que no comprenden de que está formado el Santo Rosario pues miren el Santo Rosario está formado decimos de cinco casas ¿verdad? Cinco casas es decir diez Dios te salve ¿verdad? Cinco casas en cada en cada una de esas casas rezamos la oración bíblica Dios te salve María ¿verdad? Y esta oración yo se la puedo decir más adelante pero esta oración fue la oración que le salvó el ángel Gabriel en la anunciación a María y esa y esa oración que dijo el ángel Gabriel se la dictó el creador del universo se la dio al ángel Gabriel para que saludara a María por eso esa oración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo esta oración está en la Santa Biblia cuando en el saludo del ángel Gabriel en la anunciación ¿verdad? Y nosotros rezamos Dios te salve María pero antes de rezar Dios te salve María rezamos el Padre Nuestro porque el Padre Nuestro Padre Nuestro en cada casa el Padre Nuestro nos lo dio el Señor se lo dio a sus discípulos cuando les dijo cuando quieran orar recen así Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad estás en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén decimos que el Padre Nuestro viene siendo la oración del perdón porque le pedimos perdón a Jesús a nuestro Padre por todas nuestras innumerables faltas pero al mismo tiempo le decimos perdónanos porque nosotros también perdonamos y nosotros en el Santo Rosario en cada casa al principio de cada casa rezamos un Padre Nuestro ¿verdad? y después rezamos entonces las diez Ave María Dios te salve María y las contestamos con Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén entre cada casa rezamos lo que se llama un misterio por ejemplo podemos decir en los misterios gozosos la anunciación ¿verdad? cada misterio no es un invento de nosotros los católicos no es un invento de un cura la anunciación es un misterio que está en la Biblia cada misterio que rezamos por ejemplo son cinco casas serían cinco misterios cada uno de ellos está en la Biblia por ejemplo yo le acabo de dar el ejemplo de la anunciación la anunciación es cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le anuncia que está esperando por obra y gracia del Espíritu Santo y que le pondrá por nombre Manuel que se llama Dios con nosotros pues esta casa que está dedicada a la anunciación ese es el misterio y cuando rezamos meditamos en ese misterio ¿verdad? en ese misterio de que María no sabía cómo iba a quedar embarazada si ella no estaba casada pero ella dijo hágase en mí según su palabra y meditamos y pedimos al Señor en ese misterio que nos dé la fe que tuvo María para lanzarse al precipicio tuvo fe para tirarse para dar ese primer paso dijo hágase en mí según su palabra porque en ese tiempo estar embarazada sin estar casada significaba ser apedreada significaba la muerte pero María no pensó en eso María dijo hágase en mí según su palabra pedimos al Señor que nos dé confianza y así por el estilo pasamos de un misterio a otro misterio de una casa a otra casa y volvemos de nuevo con el Padre nuestro la Tierra de María y con un misterio nuevo y vamos meditando vamos repitiendo pero vamos al mismo tiempo meditando en ese misterio ¿verdad? y así un sinnúmero más de oraciones que le añadimos el Santo Rosario casi todas bíblicas el grosor del Santo Rosario es bíblico totalmente el Padre nuestro nos lo dio Jesús enseñado a sus discípulos cuando quieran orar repitan esto el Dios te salve se lo dio el Ángel Gabriel se lo anunció el Ángel Gabriel a María Dios te salve María llena eres de gracia en la Anunciación los misterios que rezamos son tomados de la Santa Biblia la Anunciación de Jesús los misterios gozosos los misterios dolorosos luminosos gloriosos todos son tomados todos son bíblicos ¿verdad? todos los pontífices todos los padres todos los papas de 1200 hacia acá han propiciado que se reza el Santo Rosario la Virgen María en sus apariciones de Fátima Lourdes ha encomendado que se reza el Santo Rosario por los pecadores y por las almas que están perdidas en el purgatorio así que mis hermanos es muy hermoso el Santo Rosario la familia que reza unida permanece unida si rezas el Rosario con tu familia tu familia tiene la promesa de nuestra Madre la Virgen María que tu familia va a estar unida si rezas el Rosario en familia ¿verdad? ahora quiero mostrarles quiero mostrarles por aquí donde ¿verdad? donde la Biblia dice está el Santo Rosario porque es que tenemos una situación con nuestros hermanos protestantes que ellos dicen que el Santo Rosario no es bíblico que el Santo Rosario esas son oraciones como el papagal que el Santo Rosario que eso es repetitivo que al Señor no le gustan las oraciones repetitivas que nada del Santo Rosario está en la Biblia y miren que tiene la Biblia de nosotros que ellos su Biblia la sacaron de nosotros y todavía no se han dado cuenta que el Santo Rosario está en la Biblia así que vamos a les voy a dar el primer ejemplo ¿verdad? Jesucristo nos puso el ejemplo de rezar así ustedes recordarán cuando Jesús estaba unas horas antes de ser entregado unas horas antes de que Judas lo traicionara lo entregara Jesús estaba en Getsemaní estaba con sus discípulos y los dejó y les dijo pónganse en oración para que no caigan en tentación y se fue se apartó y se puso a orar diciendo padre aleja de mí estas copas pero si no que no se haga mi voluntad que se haga la tuya eso y donde está eso eso está en Marcos capítulo Marcos 14 versículo 39 cuando Jesús está orando en Getsemaní y volvió a sus discípulos los encontró dormidos y les dijo los regañó y dijo pónganse a orar y de nuevo se fue él a parte de orar y repitió lo mismo otra vez prácticamente por tres veces repitió lo mismo así que Jesús nos puso el ejemplo ahí en Marcos capítulo 14 39 cuando estaba orando en Getsemaní antes de ser traicionado entregado por Judas ven ok los salmos también los salmos responsoriales los salmos de la Biblia son repetitivos tienen estrofas repetitivas así que no podemos decir que las oraciones repetitivas no llegan al cielo no tienen ninguna función porque Jesús oró en Getsemaní lo mismo tres veces repetitivamente en el mismo momento ¿verdad? los salmos son repetitivos ustedes saben que la Biblia tiene un libro de salmos completo y muchos son repetitivos dicen lo mismo ¿verdad? por ejemplo algunos salmos son el salmo 29 el salmo que repite el salmo 46 con vosotros ya ve rey de los ejércitos el salmo 80 el salmo 107 den gracias y así un sinnúmero más de salmos son bien repetitivos por supuesto que el santo rosario es una oración bíblica ¿verdad? y en el santo rosario repetimos palabras así como las que Jesús hizo en Marcos 14 versículo 39 que fue cuando el oro semaní el Padre nuestro está en la Biblia y lo encuentras en Mateo 6 capítulo 6 versículo del 9 al 13 el Padre nuestro que es la oración universal que Jesús le da a sus apóstoles para orar en bíblica también y está en el santo rosario la encuentras en la Biblia en Mateo capítulo 9 versículo capítulo 6 perdón versículo del 9 al 13 gran parte del Ave María ¿verdad? que la oración del saludo del ángel Gabriela María está en la Biblia también y lo puedes encontrar en San Lucas capítulo 1 versículo del 28 al 55 lo puedes encontrar lo puedes encontrar también en el Evangelio de San Juan capítulo 2 versículo del 1 al 11 el gloria que rezamos al final de cada casa del santo rosario también es bíblico y lo puedes encontrar en la segunda de Corintios capítulo 13 versículo del 13 al 14 así que si el Padre nuestro que está en la Biblia lo rezamos en el rosario la Dios te salve que está en la Biblia en la Anunciación de la Virgen María lo rezamos en el rosario el gloria que rezamos en el rosario entre cada casa está en la Biblia se lo acabo de leer en Corintios 2 capítulo 13 versículo del 13 al 14 los misterios que nombramos entre cada una de las casas son cinco casas cada casa tiene un misterio son tomados de la Santa Biblia nada es inventado es decir que con esto le probamos mis amigos y mi hermano que el Santo Rosario es bíblico es una oración de la Biblia todo está tomado de la Biblia no te dice no vas a encontrar un capítulo de la Biblia que te dice reza el rosario de esta manera pero todas las oraciones que se rezan en el Santo Rosario provienen del Nuevo Testamento de la Santa Biblia los hermanos protestantes nos dicen que no que eso no está en la Biblia pero yo no sé que Biblia ellos tienen porque la que ellos tienen salió de la de nosotros ¿verdad? así que con esto le dejamos saber que sí el Santo Rosario es una oración bíblica todos los misterios como les dije son tomados ¿verdad? de la Santa Biblia por ejemplo la encarnación del Hijo de Dios que es cuando la enunciación esos son los misterios gozosos la visita de Santa María a Santa Isabel a su prima Santa Isabel ¿verdad? esa visita cuando abraza a María Isabel y María está tiene a Jesús en su vientre y Santa Isabel tiene a Juan el Bautista en su vientre y nos dice la lectura que el vientre de Santa Isabel rebosó ¿verdad? rebotó de alegría lo que había en su vientre porque la madre mi señora ha venido a verme de lo que les digo todo es bíblico y también les quiero dejar saber que dependiendo el día que recemos el rosario son los misterios que se rezan cada día tiene un misterio diferente que se repiten en la semana están los misterios gozosos que son los primeros los dolorosos los gloriosos y los luminosos ¿verdad? y cada uno tiene cinco misterios y recuerde que los misterios son en los que meditamos en esa casa del rosario que estamos rezando ¿verdad? es bien hermoso es bien hermoso el Papa una cosa bien interesante que me llama mucho la atención y es que el Papa Juan Pablo II su santidad Juan Pablo II él insistía en el rezo del santo rosario en familia en grupo o en privado él pedía que se invite a todos a rezar a no tener miedo en compartir el santo rosario como una hermosa como una hermosa devoción pide que se invite a todos a rezar el santo rosario compartir esta hermosa devoción que es una catequesis de la fe el santo rosario viene siendo como si estuviéramos repasando nuestra doctrina ¿verdad? como si estuviéramos repasando y aceptando cada vez que rezamos glorificando al Señor porque esa es otra cosa los protestantes dicen que nosotros rezamos el rosario para alabar a María y nosotros no rezamos el rosario para alabar a María cada vez que decimos Ave María estamos alabando al fruto que hay en su vientre Dios te salve María llena eres de gracia bendito bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto que hay en tu vientre ¿quién es el fruto que hay en tu vientre? si no es Jesús ¿ves? nos alerta a que el mundo este mundo en que vivimos es un mundo en crisis y nuestras fuerzas humanas no bastan eso yo creo que una persona con cinco dedos de frente lo sabe una persona de fe lo sabe y nos dice el Papa nos decía el Papa Juan Pablo II que la victoria vendrá nuevamente de la mano de María no estamos diciendo que María es la salvación eso no es lo que estamos diciendo porque nos malinterpretan rápido lo que el Papa Juan Pablo II en su santidad quería decir es que a través de María llegó Jesús nos llegó la salvación y nuevamente a través del Santo Rosario por las gracias que ofrece el Santo Rosario vamos a alcanzar misericordia ante los ojos la divina misericordia ante los ojos del Señor y la victoria dice el Santo Padre vendrá nuevamente de la mano de la Biblia es la victoria no es la victoria de María es la victoria de su Hijo Jesucristo el Señor Rey del Universo ¿verdad? muy hermoso el Santo Rosario he querido hacer este pequeño video ¿verdad? pequeño video prácticamente ya mostré esta vida sobre el Santo Rosario porque el Santo Rosario es la oración que nos acerca a Jesús nos acerca a María y en estos tiempos de tribulación en estos tiempos donde los hogares se están amaqueando los matrimonios se están amaqueando los hogares se están destruyendo estamos siendo bombardeados por un sinnúmero de cosas que lo que apuntan es a que perdamos la fe que lo que apuntan es a que nada a que las cosas materiales sean primero que descuidemos nuestra fe espiritual estamos siendo bombardeados para pensar que somos de este mundo y cuando esto se acabe aquí terminó y que tristeza para muchos cuando pasen de este mundo al próximo y vean que esto era un antesala alabanzas y que han perdido el mayor de los tesoros que tristeza ¿verdad? por eso es que estamos haciendo este video y estamos propagando ¿verdad? la devoción al santo rosario porque el santo rosario te puede levantar de donde tú estás las gracias que concede el santo rosario te pueden restablecer tu vida espiritual te pueden dar fuerzas para levantarte te pueden hacer criaturas nuevas esas son las promesas que nuestra santa madre la virgen maría nos ha concedido a través de su hijo jesucristo porque ella no puede hacer nada si no es por su hijo jesucristo ¿verdad? y espero que les haya gustado yo les voy a dejar bastante en la descripción de este video yo les voy a dejar bastante información de lo que hemos hablado ¿verdad? porque hay mucha información en especial si usted es una persona que no sabe que nunca ha visto un rosario que nunca ha rezado un rosario es mucha la información solamente quiero recapitular nuevamente este es el santo rosario se compone de diez casas diez ave maría antes de cada casa rezamos rezamos bueno entre casas rezamos un gloria entre cada casa también rezamos un misterio antes de cada casa rezamos un padre nuestro cuando pasamos a la segunda casa y decimos el misterio y volvemos a rezar un padre nuestro el orden de rezarlo es padre nuestro diez Dios tesal diez ave maría se contesta santa maría luego viene el segundo misterio viene gloria al padre gloria al hijo el gloria después viene el segundo misterio y vuelve otra vez se reza un padre nuestro y las diez casas al final de la última ave maría se reza un gloria gloria al padre al hijo al espíritu santo como era un principio de siempre por los siglos de los siglos se reza otro misterio que en este caso sería el tercer misterio se empieza con un padre nuestro después se sigue con diez glorias más al final de la gloria al final de las diez ave maría perdón se reza un gloria se vuelve otra vez y se reza el cuarto misterio en este caso ¿verdad? se comienza otra vez la cuarta casa con el padre nuestro luego se recitan las diez ave maría que vamos meditando en el misterio que acabamos de decir al final del ave maría se reza otra vez el gloria después del gloria se recita el quinto misterio que es el misterio que vamos a meditar en esta casa que está compuesta de diez ave maría y al final de esta diez ave maría se reza otro gloria se rezan un padre nuestro y tres ave maría por las almas benditas del purgatorio ¿verdad? el rosario es bastante es bien sencillo y fácil de rezar no es algo difícil hay videos de youtube usted puede buscarlo y puede ver si tiene alguna duda ¿verdad? pero en resumir de cuenta se lo puedo poner bien rapidito otra vez se reza el padre nuestro diez ave maría al final de cada ave maría gloria se reza el misterio vuelvo otra vez el padre nuestro se reza las diez ave maría al final de cada ave maría se reza un gloria se reza otra vez el misterio el tercer misterio en este caso que es el misterio en el cual se va a meditar se reza las diez ave maría al final de las décimas ave maría se reza un gloria vuelvo otra vez y se reza el cuarto misterio que es el misterio que vamos a meditar en esta casa se reza diez ave maría vuelvo otra vez se reza el Gloria y por último se reza las últimas diez Ave María, pero antes se nombra el quinto misterio que vamos a meditar en esa casa del Rosario y al final se reza un Padre Nuestro y tres Ave María por las benditas ánimas del Purgatorio o cualquier otra intención especial nosotros también rezamos la salve a María que es un reconocimiento que está en la Biblia también todo está en la Biblia, nada es inventado por hombres, todo está en la Biblia a veces personas que hacen las letanías que es pidiéndole a la Biblia y a los santos intersección a veces se hace el acto de construcción también, a veces se reza el credo nuestra fe católica tiene un credo un credo de un Padre Todopoderoso creador del cielo de la tierra de lo visible de todo lo invisible ¿verdad? es nuestra fe católica el Santo Rosario es muy hermoso no perdamos las bendiciones que nuestra Santa Madre la Virgen María nos da a través del Santo Rosario para quienes rezan el Santo Rosario y lo meditan no para quienes lo rezan como dicen los protestantes como el papagayo sino para quienes lo rezan y meditan y ese misterio ¿verdad? Jesús es coronado cuando estamos rezando ese misterio tenemos que pensar ¿cómo fue eso cuando Jesús fue coronado? ¿qué sentiría Jesús cuando fue coronado? ¿cómo se sentiría Jesús traicionado por los que comían con él en la mesa? ¿tú crees que Jesús no sabe por lo que tú estás pasando cuando él fue traicionado por los que comían con él en la mesa? que hermoso rezar el Santo Rosario mis amigos mis hermanos gracias por por acompañarnos gracias por compartir esto que estamos haciendo si te gusta lo que estamos haciendo si tú crees que esto puede llegar a más personas que puedes hacer el bien compártelo dale like dale chea este simplemente es un video aquí de mi blog podcast solo para católicos pero tenemos más podcast que te puede beneficiar tenemos más podcast que puedes compartir que puedes crecer tu fe que puedes crecer tu conocimiento ¿verdad? sobre Jesús todo lo que hacemos aquí basado en la Biblia que ustedes acaban de ver que acabo de hacer este video y les acabo de nombrar en la Biblia exactamente donde está el Padre donde está la Dios de Salve María donde está el Gloria de donde salen los misterios del Santísimo Rosario todo está en la Biblia así que yo todavía no entiendo como los hermanos protestantes dicen que el Santo Rosario no es Bíblico cuando el Santo Rosario está perfectamente plasmado viene de la Santa Biblia así que mis amigos mis hermanos que el Señor les bendiga en este día que Él ponga paz y fuerza en tu corazón que Él te levante de donde tú estás que el Señor les bendiga que tengan todos excelente vida muchas gracias por sintonizarnos y será hasta una próxima ocasión en este su podcast solo ¡Gracias!